Es el momento en que dos aviones del equipo indonesio de acrobacias se rozan mientras practican sus maniobras y terminan así, estrellándose. Desde otra perspectiva se aprecia cómo caen al vacío tras la fuerte colisión y la gigantesca columna de humo que se produce. Afortunadamente los pilotos que tripulaban los aviones saltan y se salvan gracias a sus paracaídas. Algunos restos de las avionetas han caído cerca de las casas de la zona y al menos dos viviendas han terminado en llamas. Por suerte nadie ha resultado herido en tierra. Las aeronaves entrenaban para la exhibición internacional aeroespacial de la isla de Lankawi en Malasia. Todas las prácticas y exhibiciones han quedado suspendidas. Los pilotos han sido localizados por los servicios de emergencia y trasladados al hospital de la isla. Gracias.